Música Estamos, como tú bien lo has mencionado, en San Juan de Miraflores, en el Parque Zonal o Club Zonal Huayna Capac. Tenemos aquí una gran cantidad de comerciantes de La Victoria. Tenemos también comerciantes de San Juan de Miraflores. Más o menos el número de gente que hay acá es de mil personas comerciantes. Más las personas que están ingresando a comprar y se está generando un círculo virtuoso, positivo, que nos permite descongestionar las calles. Las calles hoy en día están llenas de gente. Esto es una búsqueda de soluciones. Son obviamente soluciones temporales, pero tenemos que ir mirando también que esto tenga un destino de futuro también. Acá tenemos una serie de reglas que hemos puesto, que ellos las han internalizado y son los primeros en cumplirlas, en exigirlas. Y en hacer que las cosas se den. Tú puedes ver aquí hay un pasillo de cuatro metros, hay distancia social, la gente está haciendo su labor en ese sentido. Y estamos nosotros dando la posibilidad de que las personas puedan vender con orden, con seguridad, sin persecución en las calles. Todo bien agradecido con el señor alcalde, porque acá estamos tranquilos, nos dejan vender. Hay seguridad, los policías, todo. Más seguridad y más tranquilos. Estamos trabajando con calma. Me parece buena idea lo que han hecho, porque mucha gente ha estado trabajando en la calle. Yo también he sido uno de ellos, pero yo la verdad estoy bien contento. Muy bueno, una oportunidad muy buena. Ordenadamente trabajando, estamos a gusto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!